Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Buenos días, Barranca Bermeja. Capítulo con los niños, ¿cierto? Hoy día jueves, empezando la mañana. Miren qué belleza, miren qué belleza de música que tengo hoy día, el día de hoy, ¿cierto? Zanaya, Zanaya Gabriela. Zanaya Gabriela. ¿Ahí, Zanin? Sí. Zanin, ¿cierto? ¿Qué lindo? ¿Le gustó venir al programa? Sí, me encantó. ¿Cómo se siente? ¿Le encantó? Sí. ¡Qué rico! Oiga, dígame, ¿de cuándo está la música usted? Llevo un año. ¿Un año? Sí. Y a mí siempre me ha gustado tocar el piano. Ya. El piano siempre. Me ha gustado la música clásica, la música suave. ¿Qué lindo? El violín. El violín. Me gustó mucho por el sonido que tiene tan suave. Sí. Y sí, me gustan varios instrumentos, además del violín y el violín. Ah, pero toca principalmente violín, ¿no? Sí. Sí, qué lindo, qué bonito. Me parece espectacular, ¿cierto? Entonces, y dígame, ¿y dónde está estudiando? En el Santa... En violín. Sí, mi amorcito, violín. ¿Dónde está estudiando violín? En... ¿Cafá? Sí, en Cafá, en una sede de Cafá. ¿Ya? En Tres Unidos. Ah, y mandemos un saludo a la profesora, entonces, eso que le está enseñando tan bonito, ¿no? ¿Cómo se llama la profesora? ¿Evelyn? Evelyn. Sí. Mi profesora, le mando un saludo. Esa, ya, ya. Mi profesor y mi profesora, mi profesora Alexis y mi profesora Evelyn, que es lo que me han enseñado todo. Qué lindo, me parece súper lindo. Oiga, y yo le invité aquí. Usted es una de mis caritas del promocional, cuando invitamos a los niños, ¿se acuerda o no? Sí. Que sale, participa. Sale bonita, ¿o no? Y lo hizo ahí en una placita y nos ayudó. Y después se inscribió, por supuesto, ¿cierto? Sí. Y le gustó a esa, cuando le hicimos ese videíto. Sí. Bonita, le molesta, le ayudó con este. Sí. Listo, yo también sé tocarlo. Mire, lo voy a tocar. A ver, ya lo toqué. Y listo. ¿Ves? Yo también toco. Listo. Entonces, como yo le invité a cocinar, ¿cierto? Vamos a hacer, ¿sabes lo que le voy a hacer de rico? Unos perros, ¿cierto? Pero a la chilena. ¿Le gustan los perros? Uy, me encanta. Ah, le di en el punto, entonces. Pero a la chilena, o sea, con otros ingredientes, pero es que es súper rico. ¿A usted le gustan las verduras? Sí. ¿Come verduritas? Ah, perfecto. Entonces, estos se llaman completos, ¿cierto? Así se llama. Entonces, le vamos a decir a las mamitas que vean los ingredientes. Muy sencillito, mira. Pancito, aguacate, tomatito. Súper rico, livianito. Tú me vas a ayudar a hacerlo, ¿te parece? Bueno. ¿Vamos a cocinar? Sí. Listo. Vean los ingredientes y nos vamos a cocinar con mi súper invitada, ¿cierto? Los ricos perros calientes. Completos. Perros calientes a la chilena. Ingredientes. Cuatro panes de perro. Cuatro salchichas. Un aguacate pequeño. Dos tomates medianos. Ketchup, mayonesa, un costaza, sal y aceite. Listo, Sanita. ¿Viste los ingredientes? Súper sencillos. Sí. ¿Qué lo que era? El aguacate, el tomate, la salchicha, el pan y las tres salsas. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. Es buena memoria, ¿cierto? ¿Y en qué colegio va usted? En Santa Teresita. Santa Teresita. Ah, tiene amiga ya, ¿no? Sí. Ah, ¿alguna buena amiga? Sí. ¿Mandémosle un saludo? Hola. Hola. Se llama Nazli. ¿Nasli, ya? Nazli y María José. María José, las mejores amigas suyas. Va a todos lados juntos, ¿cierto? ¿Y son del mismo curso? Sí. ¿Ella no hace música? No. ¿No? Una hace baloncesto y la otra sí estaba en natación, pero la retira. Ah, la retira. Oye, mi amorcito, ¿y a usted solamente le gusta la música o también hace otras cositas? Bueno, me gusta, me gusta cantar, lo de la música y a veces me gusta... ¿Deporte? Sí, deporte. ¿Hace algún deporte o no? De vez en cuando, bolígol. Bolígol. Tengo clases de bolígol. Ah, de vez en cuando tiene clases de bolígol también. Ah, toda una deportista, qué rico. Y cuando sea grande, ¿qué quisiera hacer? ¿Así? Eh, me gustaría ser médica. Ah, ¿sí? Medicina. Medicina. Ah, ya. ¿Nas que ver con la música? Sí, o sea, por aparte, pero también mi carrera principal es ser médica. Ah, ya, qué rico. Y en paralelo la música, ¿cierto? Pero también profesionalmente o solamente, por ejemplo, ir a atender a unos niñitos... Profesionalmente me lo usaría. ...por operarlo y después llegar a la casa para relajarse y tocar el pioniente. Así como el Dr. House, ¿o no? Dr. House, que tocaba... ¿Qué tocaba el Dr. House? No me acuerdo, pero algo tocaba. Listo, mira, aquí tengo... ¿Cómo vamos a hacer las salchichitas de los completos? Vamos a calentarla en agüita caliente. Una forma más sana porque no la vamos a freír, ¿cierto? Entonces, simplemente la vamos a pasar por agüita caliente y en esta sartén aquí voy a calentar los pancitos porque otra cosa que tienen los perros chilenos es que el pancito tiene que venir calientito. ¿Qué le parece? Mientras usted me va a preparar el puré, ¿vale? El puré, ¿vale? Manos a la obra, entonces. Bueno. Maestra, manos a la obra. Ah, me lo voy a cortar por la mitad. Le puse un cuchillo chico. Usted dijo que cocinar en la casa. ¿Qué cocina en la casita? A veces cocino, a veces me gusta hacer ensaladas, carnes, hago arroz. Ah, sí, hace de todo. O sea, hacer pastas. Ah, y las ponen a cocinar todos los días. Y mi mamá... ¿Y la mamá no hace nada? No, mi mamá sabe hacer tortas. Ah, ya la mamá. Ella sabe hacer postres. Y de lo que yo veo, aprende un poquitico. ¿Pero usted la que cocina? Eh, no, mi mamá siempre cocina, pero a mí me gusta cocinar tanto. Ah, estaba preocupada. Yo pensé que la ponía en la cocina todo. O sea, más encima que tiene que ir a colegio, más encima que tiene que tocar el violín, tiene que jugar voleibol, tiene que cocinar. No, mucho, ¿no? Oiga, ¿y qué le gusta? ¿Y qué le gusta comer? Eh... ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es su parte? Sí, yo voy a invitar a Zanaya a mi casa a almorzar, pero sé que el plato preferido de ella es... La pizza. ¡Uy, la pizza! ¡Qué rico! ¿Y todo tipo de pizza? Sí, me gusta cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera, excepto hawaiana. Ah, excepto hawaiana. Ah, perfecto, listo. O sea, con jaboncito, con champiñones. Sí, me gusta. Con maicito. ¡Qué rico! Entonces yo voy a hacer... Mira, mientras yo entonces voy a poner mis salchichitas en agüita caliente. Aquí tengo el agüita caliente, ¿ves? Así, solita, sin sal, sin nada. Pura agüita. ¿Cierto? Mira, uno para ti, uno para mí. Para Anaís más. Y bueno, va a poner otro, por si acaso te da ganas de comer otro. Y otro para mí, por si acaso, ¿listo? A nadie más. ¡A nadie más! Y aquí vamos a calentar los pancitos mientras tú terminas el puré. No, de aquí a las 11 de la noche estamos listos. A esa velocidad, de aquí a las 11, vamos a las noticias. Ahí me dice, listo. Y cuando hiciste el promo, haga una cosa, vamos a pasar el promo o no, porque todavía tengo cupo para que los niñitos se inscriban. Entonces vamos a hacer una cosa. Tú me vas a invitar a los niñitos al promo, así como que dice, participa. Y nos vamos a ver el promo en pantalla, ¿te parece? Bueno. Mira la cámara e invita a los niños a participar. Bueno, los invito a todos, los invito a todos a que participen acá en Pedir de Boca, en la televisión y para aprender una receta nueva de la tal vez unos niños sepan hacer. Claro, y a mostrar su arte, lo que saben hacer, ¿cierto? Y me gusta cuando dice, participa. Dígame, ¿eh? Dígame, sí. Esta es tu oportunidad, participa. ¡Ah! Vean el promo y volvemos. Con el patrocinio de Todo Pan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces Celso, El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a Pedir de Boca, punto, enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. ¿Qué te pareció? ¿Bien? ¿Cómo va su puré? ¿Rico? Bueno, sí. Échale un poquito de aceite a él. ¿Cómo está para condimentar? Un poquito de aceite y mira que le tengo un poquito de sal, que le quede un rico. Es como si fuera un guacamole, pero solito, ¿cierto? Sí. Eso lleva rico el completo. Eso, perfecto. Me lo remueve. Yo aquí mientras voy a picar un poquito de tomate porque te llega tomatito fresco, picadito, rico, mira. Siempre. Yo siempre aconsejo, y ustedes que saben, siempre en la cocina aconsejo, por ejemplo, que el cuchillito se tome de bien adelante. Sí. ¿Cierto? Ojalá con el dedito tocando el filito porque así, ¿cierto? Buscando una partecita plana que no se nos vaya a contar. Sanayita, ¿y tú? Aparte de... ¿En qué curso va, me dijo? ¿Cómo le va en el colegio? ¿Bien? Bien. ¿Qué curso? ¿Qué curso va? Cuarto. Cuarto. ¿Y cuál es la materia que más le gusta? Me gusta mucho artística y ciencias naturales. Claro. ¿Y la que no le va tan bien? La que no me va tan bien, un poquito sociales. ¿Sociales? Sí, ¿por qué? Oiga, y usted me decía, la mamita, me contaba su mamita que usted nació en Venezuela. Sí. Sí, pero ahora ya es toda una colombiana, ¿cierto? ¿Ya es colombiana, colombiana? ¿Fue a votar? Sí, no. ¿Y por qué? Porque no tengo cédula y solamente son para los que tienen cédula. Ah, ¿de veras? Para los que son mayores de ah, todavía no, ¿cierto? Qué rico. Entonces, sociales, ¿no? ¿Y matemáticas? ¿Cómo andamos matemáticas? Matemáticas, bien. ¿Bien? Yo pensé que era difícil, pero es fácil. ¿Te gustan las matemáticas o no? Un poquito. Mira, yo estoy haciendo aquí el tomatito picadito, mira, ¿eh? Chiquitito. Tiene que ser bien pequeñito. No vamos a picar mucho porque es simplemente para ponerle una capita, montarlo, pero no con tanto porque si no se nos desarma. ¿Cómo vamos ahí? Perfecto, está quedando rico. Me gustó a mí, me gustó que vinieras porque como era la carita de... Junto con otras niñitas eran la carita del promo, ¿cierto? Y me gustan, yo me voy a quedar para siempre con ese recuerdo cuando dicen, participa. Me encantó. Ni a mí me sale tan natural porque ya llevo unos capítulos. Me encantó, yo creo que ese fue el toque para inscribir, ¿cierto? Y entonces, vamos a ir a la primera pausa comercial, mi niña linda, porque tenemos que sacar comerciales porque con eso nos financiamos para poder hacer el programa, ¿cierto? Tan bonito, ¿cierto? Y uno de los... y le vamos a dar unos consejitos a la mamita y después usted cuando esté grande porque me hace un artista, ¿cierto? Porque soy bien para tocar el violín, pero igual uno quiere mostrar la cara y los dientes, ¿cierto? Entonces, para eso, implantarte allá en el centro odontológico y te dejan los dientes limpiecitos, bonitos. Si le salen así, en Chile dicen que cuando uno tiene los dientes todo chueco, dice, tiene una pichanga de dientes. Una pichanga de dientes es como jugar a la pelota, pero así, todo es ordenado, pichanga de dientes. Yo tenía pichanga de dientes, entonces fui y me lo arreglaron, ¿cierto? Y me quedaron bonitos, ¿cierto? Parezco un conejo, pero me quedaron bonitos, ¿cierto? Listo, entonces implantarte, oye, buenos precios te lo vas a dejar, pero hay que esperar que ustedes le salgan todos sus dientes bien, aunque los tiene bien bonitos, ¿eh? Me faltan dos caminos. No, pero los tiene bonitos, yo sí le aconsejaría que se los lavara todos los días porque parece que... No, mentira, se los lavó, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a mirar los comerciales y volvemos, ¿le parece? Listo. Diga usted, vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Vale, listo. Muebles rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería. Los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo, mi amorcito. Entonces, viste, en la pausa comercial ellos hacen posible nuestro programa, ¿cierto? Sí. Este lindo programa con lindas invitadas. Y este otro de los auspiciadores, Arroz Excelsonsol. Mira, ¿cómo se llama? Arroz Excelsonsol. ¿Le gusta el arrocito a usted? Sí. Mire, entonces cuando va a ir a ese arrocito, a la mamá tiene que decir, mamá hace arroz Excelsonsol. ¿Sabe por qué? Es el más rico, es el más rendido y es de aquí de Barranca Bermeja. Entonces ellos dan trabajo, ¿para quién? Para los barranqueños, ¿cierto? Rico, mire. Va, entonces, y le voy a dar un dato. Así, pero que nadie sepa. Si va a los primeros tados de Cámez, allá a comprarlo allá mismo, le hacen un descuento especial. Así que dígale a mamá, mamá, pásame unas luquitas que voy a comprar arroz. Y poquita plata porque está muy barato. ¿Listo? Vale. Ok. Vamos a guardarlo porque hoy día no vamos a hacer arroz. Cuando yo hago arroz, hago de ese arroz. Listo. Entonces ya tenemos listo el aguacate, ¿cierto? ¿Cómo me dijo que se llamaba el aguacate en Chile? Palta. ¿Y cómo se llaman los perros en Chile? Completos. ¿Sabe cómo se llaman los perros en Chile? Completos. Claro. ¿Cómo se llama un perro de aquí? No, mentira. El perro en Chile se llama completo, ¿cierto? Y resulta que hay un completo, hay una variedad. Por ejemplo, dice, denme un especial mayo. Especial tomate mayo. Mayo es la mayonesa. Entonces, especial tomate mayo es solamente con tomate y mayonesa. Mayonesa. Esa. Un especial palta mayo. ¿Qué sería? El aguacate y la mayonesa. Ah, perfecto. Oiga, y hablando de tantas variedades, yo sé que no solamente te toca el violín. Usted también canta, ¿cierto? Yo la he escuchado cantar y canta maravilloso. ¿Por qué no nos canta un poquito para que la vean? Bueno. Listo, vale. Y yo voy a arreglar el microfonito así. ¡Viva cantando! No, 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 yo creo que es difícil, ¿sí o no? Sí, porque si yo canto con el violín a veces las cuerdas, sí. Claro, no. Suena todo raro porque estoy moviendo acá donde tengo el violín. Sí, ah, de veras, tienes razón. Qué tonto que soy. Mejor dedica a hacer completo nomás, ¿cierto? Qué rico, listo, wey, amorcito. Mira, ya tenemos todo listo entonces. La palpita, ¿cierto? Deliciosa que hiciste tú, me encantó. El tomatito que yo piqué, mira, ¿viste? Picado finito, chiquitito, mira. Cuadros. ¿Cierto? En cuadritos, ¿cierto? Pequeñitos, no le vamos a agregar nada. Así lo vamos a dejar, ¿cierto? Y tenemos toda la salsita. Y las salchichitas calientitas en agüita. En agua. Solamente. El pancito ya lo calentamos, ¿cierto? Que quede en pancitos tostaditos calientitos. Entonces nos vamos a ir a la última pausa comercial. Vamos a volver, vamos a armar nuestros completos y los vamos a comer. ¿Qué te parece? Rico. Rico. Entonces vamos a ir a la última y vamos a mandarle un datito a las mamitas que si necesitan alguna cosita así como una joyita, una pulserita, algo bonito, Willy Jones. Ahí en el negocio, Willy Jones, encuentran de todo, así como esos aritos lindos que usted tiene, ¿cierto? Dígale a mamá, mamá, necesito una cadena porque voy a tener una presentación. Y allá en Willy Jones los peos están pero espectaculares. ¿Listo? Entonces vamos a la pausa y volvemos, ¿le parece? Bueno. Listo. Diga usted también. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos en unos minutos. Y participa. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan. Todo Pan, el amigo del panadero. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Mi amorcito, listo. Entonces ya estamos terminando. Lo primero que voy a hacer y lo que yo creo que usted va a hacer cuando cocina es limpiar la cocinita, ¿cierto? Sí. Carza, es que te voy a dar un dato. Tengo un producto pero maravilloso para limpiar la cocina. Mira cómo se llama. Singrasa. ¿Y qué es ahí? Poder desestresante. Eso. Te desestresa. Desengrasante. Ah, desengrasante. No, pero también uno queda desestresado. Cuando vea la cocina limpia, me desestresé. No, también tiene razón. Listo, mira. Poder desengrasante. Con poquito, mira. Y limpia, mira cómo me queda la cocina. Es limpiecito, mira, brilla, ¿ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar otro gatito. Le vamos a regalar uno de estos para que le lleve a la mamá, ¿cierto? O para cuando usted le ayude a la mamá a cocinar, entonces llega su poder desestresante. Poder desestresante. Se lo voy a dejar aquí. ¿Sabe qué más? Le voy a regalar también, mire. Le tengo del programa. Una gorrita. Una gorrita. A ver cómo se ve. Se la pone así. A ver. Mira la cámara. Oiga, denle los saluditos que dijo que quería darle a la nona. Y una tacita, ¿le parece la tacita, no? Mire. Para que tome su lechecita en la mañana antes de ir al colegio y se acuerde. Ay, de verdad que estuve con este viejo allá cocinando. Listo. Lo voy a dejar ahí. Listo. Y los saluditos antes de que se nos vaya el programa. Bueno, voy a saludar a mi abuela, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá que vive en Venezuela y mi familia, toda mi familia, la de Colombia y la de Venezuela. Oh, qué lindos los amigos. Y dígale a la familia de Venezuela que la pueden ver por internet. Bueno, familia de Venezuela me pueden ver por internet. Buscar la página, la hace televisión y le sale el loguito y le primen. Perfecto, perfecto. A las 10 y media de la mañana. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mientras yo armo el completito, para que lo pruebe, usted me toca un pedacito de la canción en violín. ¿Qué le parece? Listo. Yo mientras armo el completito. Me va a quedar más rico porque con música, imagínese, yo haciendo completo con música suave, bonita. Perfecto. Listo. Y yo armo este completito. Lo voy a hacer uno que se mantuvieron tostando un poquito los pancitos, pero están ricos. Que bonita. Aplauso, por favor. Aplauso. Yo estoy ocupado aquí preparándole un completito a mi niña, a mi artista. ¿Cierto? Yo creo que definitivamente usted va a ser una gran artista. No hay por dónde que nos canta, toca violín, le va bien en el colegio. Lo más importante es el colegio, ¿cierto, mi amor? Sí. Porque tiene que estudiar, la base en todo. Así sea un artista, usted tiene que ser inteligente y estudiar porque igual tiene que haber números, ¿cierto? Los contratos, horarios, cálculos, ¿cierto? Igual, ¿no? Claro. Me van a decir, mira, te vamos a invitar a China. Y usted dice, ¿China? ¿De dónde queda China? ¿Qué es lo que es China? Pero como usted estudió y como le gustan mucho las sociales, ¿cierto? Entonces ya saber, ah, sí, claro, China, un país de chinos, ¿cierto? 1500 habitantes que quedan allá en la Asia. Ah, perfecto, ¿cierto? Se va a saber todo. ¿Cierto? Mira. Entonces, salchichita, pan, tomatito fresco, aguacate, ¿cierto? Le vamos a agregar mayonesa, ¿cierto? Como son caseros, ¿cierto? Lo hacemos así con la manito. Ahí hay despensadores, ¿cierto? Pero estos son caseros, hechos aquí en la cajita de Marco, ¿cierto? En la cocina de Marco, a pedido de boca, en enlaces de televisión. ¿Qué le parece? ¿Le gustó el programa o no, mi amor? Me fascinó. ¿Le fascinó? Ah, entonces, y después lo que podemos hacer, mira, yo te aconsejo que te pongas una gorra, te dibujes unos bigotes acá y toques otro tambor y vienes con otro nombre. Porque nos podés invitar dos veces a la misma niñita, entonces así te pones Pedro. Y no, yo soy Pedro y todo con las tamboras. ¿Te parece o no? Porque así y nos repetimos y yo me hago como que no sé. ¿Te parece? Mira, listo. Su rico completo a la chilena. Una servilletita, quiero que lo pruebas antes que no vayas, ya se nos está yendo el programa. Pruébalo. Yo sé que te va a gustar. A ver. Que de arriba me encanta como comen aquí en mi programa. ¿Cómo está? Hágame así, hágame así. ¿Estás rico? Listo, mi amorcito. Entonces, mientras tú te tragas ese pedajito, yo le voy a dar a las mamitas un consejo, ¿cierto? Para verse curvilínea, así, y desentrazante, como dijiste tú. Jessica Barraza. Te hacen masajitos así, reductivos, limpian la carita. Usted también cuando sea artista, de repente ya, y vuelva así de sus giras, ¿cierto? Internacionales, y quiere relajarse, quiere que la dejen bella, ¿no? Se va, ¿dónde? Jessica Barraza. Y ahí le hacen limpieza de cuti y todo y la dejan como nueva para seguir presentándose en los escenarios de este país. ¿Le parece, no? Bueno, listo, entonces ya no nos quedó nada. Una cosita así ya para los más grandes, durante el mes de noviembre, 24 y 25 de noviembre, está el Congreso del Petróleo. Usted sabe que somos una ciudad petrólea. Pero en ese Congreso, este año, van a hacer una cosita diferente, porque el Congreso se va a llamar Más Allá del Petróleo. ¿Sabe por qué? Porque le van a dar énfasis al turismo, para que vengan a vernos. Aquí hay ciénaga, aquí hay ríos lindos, ¿cierto? Somos una ciudad bonita. ¿Le gusta Barranca del Meja? Sí. ¿Quiere vivir toda la vida en Barranca del Meja? Pues sí. Aunque sea famosa. Sí. Sí, entonces qué rico. Entonces, despedíamos de la gente de la casita. Chao. Gracias por vernos, participen, ¿cierto? Sigan inscribiéndose y vengan a comer conmigo y vengan a ver a esta, por ejemplo, esta niña tan linda, tan entretenida, ¿cierto? Y tan inteligente. Lo espero en los próximos capítulos con invitadas maravillosas, con mi amiga, ¿cierto? Y comiendo algo rico. Nos vemos entonces en el próximo. Chao, díganme, chao. Chao. Chao, 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 chao. Chao.